Semifinales del oficial del rugby cordobés, se van a ver las caras el próximo sábado en cancha de Córdoba Atlética, primero ahora 13.45, el local frente a Urucure de Río Cuarto, en un partido muy interesante para ver qué va a suceder entre dos ideas de juego bastante disímiles, porque un Córdoba Atlética en donde plantea mucho juego con sus backs y en donde a partir de la experiencia de saber jugar a estas instancias, de querer el bicampeonato, intentará sobreponerse frente al conjunto de Urucure de Río Cuarto, un conjunto riocuartense que obviamente a partir del Lionel Mola, a partir de Agustín Acosta y a partir también por parte de su juego de San Martín y del resto de los que puedan llegar a ser titulares, intentará hacerle fuerte al local, al candidato de todos, para quedarse con esta posibilidad en semifinales. A partir de las 16.15 juega el Jockey Club Córdoba frente al Tala Rugby Club, si se quiere, la cenicienta de estas semifinales, este Tala, que viene de ganarle a Tablada en el Clásico, pero claramente con mucha juventud en su plantel, tratarán de hacerse fuerte contra el mejor de todos hasta aquí, en este 2024. El Jockey que a partir de sus centros, que a partir de sus backs, que a partir de su juego, que a partir de su defensa también hace cosas muy importantes, muy interesantes, y quiere estar en la final del próximo 10 de agosto. La mesa está servida, semifinales del oficial del rugby cordobés, se van a jugar en Córdoba Athletic y si no podés estar en la cancha presente, recordá que el próximo domingo, a partir de las 21 horas en Free Kick, vamos a vivir todas las acciones como siempre, y es costumbre en este programa que va camino a los 30 años.